¿Es una convivencia imposible ciencia y neoliberalismo? Mirá, yo creo que, a ver, la ciencia, el conocimiento es conocimiento. Entonces las políticas científicas no son conocimientos, son políticas. Y los sistemas científicos pueden existir en un gobierno neoliberal, pero no responden a las expectativas que uno tendría que tener en un sistema científico destinado al país. O sea, nosotros vivimos la época de Menem, yo tengo 40 años en el sistema científico, o sea que he vivido desde parte del gobierno militar el final, he vivido la época de Alfonsín, he vivido el periodo de Menem, y en esa época, en la época de Menem, tuvimos un gobierno neoliberal, se aplicaron políticas muy semejantes, ahora escuchamos modernización del Estado, lo mismo que decía Menem, o sea, vamos a modernizar el Estado, bueno, lo mismo que se decía en esa época, en los 90. Y la verdad que sí pudimos sobrevivir, sobrevivir toda esa etapa neoliberal, o sea que se hizo ciencia, se produjo conocimiento. El problema es, a ver, el sistema científico está destinado a qué, para qué, ciencia, para qué. Yo creo que ese es el gran problema que uno tiene, ¿no? Uno puede tener ciencia para mostrar que tiene, a ver, el ballet del Colón, que los argentinos son inteligentes y pueden publicar en Nature o Science y decir, bueno, nos basta con esto, porque es de bronce, brillo, pero eso no necesitamos un gran sistema científico y tecnológico para eso. La otra cosa es un sistema científico y tecnológico destinado a que el país entre en lo que es la era o la economía del conocimiento. Esto que ahora parece que se implementó en el 2003 y que en realidad se estaba ejecutando en todo el mundo, ¿no? La comunidad europea ya hablaba de dejar la economía del capital por la economía del conocimiento. Entonces, construir un sistema científico para que el país entre en la etapa de la economía del conocimiento, tenga su tecnología y ese conocimiento impacte en la sociedad es una cosa. Y otra cosa es hacer ciencia en un modelo neoliberal en el cual realmente vos no estás interesado en tener un país tecnológico porque tu rol en un esquema neoliberal donde estás como país periférico no es ese. Es producir productos primarios y comprar bienes importados, que es más o menos lo que se tenía en la época de Mende. Lo van a ver siempre como un gasto, jamás como una inversión. Exactamente, y aparte lo van a achicar, porque, a ver, no te basta con mil científicos para tener ciencia y para que Argentina esté presente en publicaciones internacionales. Pero después, esa ciencia no la vas a poder volcar o no la vas a poder utilizar para construir un país competitivo. Pero también tenés otro, vamos a decir, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene un modelo liberal, económico o Inglaterra. Ellos sí tienen ciencia y tienen un modelo neoliberal, o sea que no es que es incompatible. Pero no es el mismo rol que tenemos en los países periféricos. Allí, la atracción del aparato científico te la hacen las empresas privadas. Las empresas privadas generan conocimiento, se empoderan de ese conocimiento y después lo traducen en bienes y que generan riqueza para las corporaciones. Habría que ver si llega a toda la población. Pero bueno, son países que tienen un nivel de vida importante. En los países periféricos ese ciclo no se da, porque vos no tenés empresas que estén dispuestas a invertir en tecnología. Y esto ha sido estos 12 años en los cuales hemos bregado por tener un sistema científico que el Estado construyó ladrillo a ladrillo con una inversión enorme. En el año 2004 cuando se estábamos saliendo del despelote, cuando teníamos problemas para pagarle a los maestros, Kirchner le aumentó el sueldo a los investigadores 50%. O sea que fue una decisión de tener un sistema científico puesto en un momento en que uno diría no, esta plata va a un hospital. Entonces me parece que ahí el Estado, en nuestros países, en los países, si vos creés que están en estos países emergentes y demás, la atracción del sistema científico se hace del Estado. Y la prueba tenés en ARSAT, lo tenés en INVAP, la tenés en biotecnología vegetal, pero toda la inversión vino del Estado. Entonces no es lo mismo tener ciencia en un país neoliberal, como Estados Unidos, y otras cosas hacer ciencia, tener un sistema científico en un país emergente, donde la gran inversión, la inversión de riesgo, los tiempos que hay que esperar para que un desarrollo científico llegue a un mercado, son muy grandes y las inversiones no te llegan. El otro día escuchaba que, ¿cómo vamos a tener 100.000 investigadores? Es un disparate. Si uno mira cuánto científico tiene Argentina en relación a la población económicamente activa, nosotros tenemos 2,6 investigadores por 1.000 habitantes de la población económicamente activa. Ese número es el mejor de Latinoamérica, gracias a estos 12 años de política, pero está lejos todavía de lo que es la Comunidad Europea o Estados Unidos, que andan en 8, 7, con 100.000 andaríamos en 4. Entonces no es que tenemos que achicar el sistema científico. Entonces creo que el sistema admitiría mucho más, pero necesitamos vocaciones científicas. Gente que los chicos se interesen, hay que ir al secundario, al colegio secundario, hacer buenos experimentos, a tener proyectos de ciencia en los colegios secundarios. Nosotros estamos en CONICET apoyando todo esto, para que a los pibes les guste la física, les guste la química, les guste las matemáticas. Todo esto hace que un país construya vocaciones científicas. En el contexto de las medidas que el gobierno tomó, seguramente en ese vientre viajan también las que van a tomar contra ustedes. No digo contra, es decir, dejando de estar a favor de lo que es la ciencia y el desenvolvimiento en la Argentina. Mirá, para que vos tengas una idea del esquema que nos habíamos propuesto, por lo menos en el caso, vos sabés que CONICET no es toda la ciencia argentina. La CONICET es una parte, si bien es un organismo emblemático, la investigación en la Argentina se hace en las universidades, se hace en la Comisión de Energía Atómica, se hace en el INTA, se hace en el INTI, que son todas instituciones hermanas nuestras, donde el CONICET está presente también. O sea, es un poco un organismo transversal. Genera recursos humanos y esos recursos humanos están presentes en todas las instituciones del país, inclusive tiene sus propios centros de institutos, el CONICET, pero generalmente los comparte con otro. Entonces, la idea central de todo esto era desarrollar un gran sistema científico y que sea el Estado, desde el Estado, aquel que haga la inversión inicial para poder llevar los desarrollos que se hacen en ciencia y técnica a una escala en la cual vos después puedas interaccionar con otro tipo de empresas. Pero la inversión grande se hace desde el Estado. No aparecen, no sé si escuchaste a este investigador Paul Geiser, hablando el otro día por el tema de este desarrollo, que se lleva, después de 10 años o 15 años de inversión del Estado, termina licenciándose, es la palabra correcta, licenciándose el desarrollo a una empresa pequeña que va a conseguir capital en Estados Unidos. Entre paréntesis, ¿eso es bueno o malo? Es decir, la Argentina encuentra un virus que va a ayudar en la lucha contra el cáncer, un virus que es especialmente inteligente frente al cáncer, lo descubren científicos argentinos y se le vende este conocimiento a un laboratorio internacional. Uno puede pensar de dos maneras. ¿Qué cosas? ¿Estamos trabajando nosotros desde aquí, humildemente, para que hagan plata los otros? O alguien podría decir, mira qué bien, cómo la Argentina puede exportar su conocimiento. ¿De qué lado? De esto sí es que hay dos lados. No, no hay dos lados. Esto lo voy a decir por qué. Porque la inversión que había que hacer para fase 1, que vos sabés que hoy en día un desarrollo de un medicamento lleva tres etapas. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 que tenía que ponerse para engañar fase 1 eran 2 millones de dólares. Entonces, 2 millones de dólares del Estado Nacional, ¿qué es? No es nada. ¿Y qué permitía si vos hacés fase 1 dentro del país y con el control del desarrollo de parte del Estado? Que luego vos podés negociar fase 2 o fase 3 con una licencia mucho más poderosa. Porque a medida que vos vas pasando esas fases, tu producto tiene más valor. Hoy en día, a laboratorio, vos vas a comprar un desarrollo de laboratorio. ¿Qué te dice el que te va a comprar la licencia? Te dice, bueno, pero yo tengo que escalar esto y yo no sé si esto va a resultar. Porque tengo que pasar todas las fases y escalar el producto. Entonces, la inversión que hay en esa etapa es relativamente grande. Es relativamente grande para una empresa, pero no para un Estado que financió la misma cantidad durante 10 años, 15 años, poniendo sueldo y poniendo dinero en llevar adelante la investigación. Entonces, ¿cuál es lo lógico? ¿Cuál es el planteo que teníamos nosotros? Crear lo mismo que hicimos con ITEC, que fue YPF CONICET, empresa de tecnología. Crear una empresa que fuera capaz de llevar aquellos productos que tenemos en cartera, que hay al menos 30 desarrollos de investigadores del CONICET que están en el área de salud y veterinaria, que están en la escala de laboratorio, llevarlo, montar una planta piloto, escalar esto y ver qué desarrollos podemos avanzar y luego salir con esos a poder internacionalizarlo. Y, por supuesto, obviamente en el país tendría que tener un costo muchísimo menor, con todas las garantías, no tener exclusividad y demás. Pero vos sí podías después salir con una posición mucho más ventajosa a vender tu producto o a licenciar tu producto. ¿Entendés? No es lo mismo. Hoy en día un producto que está en laboratorio capaz que te vendes en 50 mil dólares y capaz que lo vendés. ¿Está bien? Es distinto que vos el producto lo hayas llevado en las distintas etapas. Cada una requiere una inversión mayor, pero esa inversión para un Estado no es mucho. Mirá, te doy un ejemplo. Caso de biotecnología vegetal. Vos sabés muy bien que al final del gobierno de Cristina se logró la aprobación, se desregularon dos eventos que son muy importantes para la Argentina, que fueron el de la soja tolerante a la sequía y tolerante a la salinidad que llevó a cabo Raquel Chan y una papa libre de virus. Ambas, una se hizo con Biocere y otra se hizo con Tecnoplan. Muy bien. Eso se desreguló y Argentina pasó a integrar el club de los países que tienen capacidad para hacer biotecnología vegetal, lo mismo que construir satélites. Un puñado de países en el mundo hacen esto. Muy bien. Ahora, hay otro gen todavía mejor. Para llevar ese gen al mercado vas a necesitar 8 años y una inversión de 100 millones de dólares. Ahora vos te preguntas, para el Estado, 1.000 millones de pesos o 1.500 ahora, ¿es tanta plata? Es nada. Nada. Es nada. Ahora, vos ahora si la licenciás ahora, tenés muchísimo menos beneficio. Todo el mundo. Todo el mundo. Te preguntas, ¿no? También. Te preguntas. Conseguinhésitez. ERA. Es 마�ği. Arx. Es marca guía. assemble guía. tyrekes ni permetó la caja buena idea. El tyborra phenomena.